No, el Estatuto de los Trabajadores no contempla la posibilidad de un permiso retribuido para asistencia a consulta médica. No obstante, si estás enfermo y tienes que acudir, el importe correspondiente a tu tiempo de ausencia te lo pueden deducir de tu recibo de salarios o bien tendrás que compensar ese tiempo que has faltado. No obstante, a través de la negociación colectiva se ha incluido en bastantes convenios sectoriales y en muchos convenios de empresa que se tenga permiso para asistir al médico. En algunas ocasiones se limita el número de horas y en otras se incluye con carácter general. Es más, estamos consiguiendo incluir también permisos para acompañar al médico a familiares dependientes.